¡Hola! A ver, déjenme chicos si estamos ya en directo No veo No se ve O si se ve, oh ya, si, si se ve, si se ve, si se ve Ok, listo Si, como vieron Vamos a ir a Domi Yo los espero en... Hola 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 a todos Hola a todos los que van llegando Y a los que ya estaban también Voy entrando a Domi a mi servidor privado Ok Listo Es que no estoy regalando pets legendarios Estoy regalando huevos legendarios De estos, como se llaman Estos Estos de huevo fósil Estoy regalando, es que no quiero regalar pets Porque luego me voy a quedar pobre Y quieren que yo me quede pobre O no No, verdad Pues no Lo siento es que no estoy regalando pets Ya dije El server El server está En la descripción del directo Para Si lo quieren encontrar No, no voy a regalar dos Voy a regalar Uno a cada uno Un huevo a cada una personita Que se vaya uniendo y que se vaya transportando conmigo O que vaya viniendo a mi casita Es que Ya no voy a estar aceptando solicitudes De amistad Porque se me va a llenar Y no me gusta cuando se me llena Hay personas que no les toca Tener mi solicitud Y Y me siento mal por las que no tienen Así que es mejor que nadie la tenga A que me estén pidiendo que la tenga Y que se me llene el espacio Y se sientan mal otras personas El link Del servidor privado Está en la descripción del directo Zorro del desierto N Por un zorro del desierto A ver es que Déjenme ver si tengo zorro Creo que el zorro del desierto es Ah, ya tengo uno Se llama sky y es N Y montable Listo Ya lo tengo Gracias por la oferta Pero ya lo tengo Bueno entiendo Pero yo era tu Cuarenta Si Si ya lo se Muchas gracias Porque ya también ya Llegamos a los setecientos Y acá sigamos a los setecientos cincuenta En serio muchísimas gracias Bueno Mi casa Todavía no está todavía Remodelada Pero Voy a empezar luego Con el piso de arriba Este Pero ya terminé el piso de abajo Casi Casi Hola Niños Si, si veo tiktok ¿Qué hiciste? ¿Qué me das por mi perezoso R? Ya tengo perezoso Eh Espérense Creo que ya tengo perezoso Espérenme Hola Hola a todos Espérenme ahorita de Es que me reviso si tengo perezoso Mmm Si No Tengo perezoso ¿Dónde está mi perezoso? Ay No encuentro mi perezoso Pero si tengo perezoso Creo Bueno ya A ver Espérense Que espérense A ver A ver A ver A ver Ok Voy a estar Dando ¿Quién entró primero? ¿Dónde está Sara? Sara, Sara, Sara ¿Quién entró primero? ¿Dónde está Sara? Sara Aquí está Sara Vamos a enviarle el comercio Porque se va a llevar un regalito Porque entró primero Aquí dice en el chat Aquí yo estoy revisando Para los que van a entrar primero Ah Un regalito gigante Estos Un regalito Y un juguete al azar Ya saben cómo es esto A ver Un regalito Y un juguete al azar Listo Un baloncito Ya, ya quedó un baloncito Ah Listo Ah chicos Vamos a estar Voy a estar jugando Blasbur Amonjuice Y Adonni Adonni por lo de los regalos Y los huevos Que ahorita voy a estar haciéndole Los huevos Ya que llegue más gente Yo entré Segundo Si ya vi A ver ¿Quién entró segundo? Entró segundo Pepe y algo Pepe ¿Dónde está? Es este Entró Es tres segundos Ah Ahí está Acéptenme Por favor Chis 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 Ya voy Ya voy Aparecen acá en los Estos Y ahorita les voy a dar a los que les haga falta ¿Listo? ¿Listo? Me agarró Me agarró Ay no puedo agarrar Money Money Mientras hago tradeo Ay yo quería agarrar Money Money Bueno ya que Empe Tengo muchos, pero pues gracias igual Y ahí dice mi nombre Bueno, ¿dónde está este... Galopa? Galopa, ¿dónde está Galopa? Ahí está, ahí está Llegó de terceros y todos los más llegaron después Ah, ¿a quién le salió un nuevo legendario? ¿A quién le salió el legendario? ¿A quién le salió el legendario? ¿A quién le salió el legendario? ¿Dónde está Galopa? Galopa no me deja enviarte otra D No lo tienes activo O sea, esto lo tienes inactivo Yo también lo tengo inactivo, pero yo lo envío Sí, sí, sí A ver, ¿quién está abriendo? ¿Quién está abriendo huevos? Quiero ver quién está abriendo huevos ¿Dónde está...? ¿Quién está abriendo huevos? Ayuda A ver, déjame que me pongo un multito ¿Este? Ahí está Este me lo compré desde que inicié Roblox casi Y... Ya no me lo he puesto hasta hoy Tengo internet Bueno, qué mal A ver... Falto yo... Ya voy, es que... No, es que... Bueno, pues No te muevas tanto Ahí está ya Cati, ¿cuántos regalos grandes vas a dar por... Me das por posión de montar? Ah... ¿Tres? Las que quieres, pero que no sean muchos Unos diez, pero es que creo que se me van a acabar Pero ya qué Espérame que falta tú... Esta cosa... Una... Listo, a ver, le toco uno No sé Para los altarín Vamos a elegir esta cosa Tengo mucha hambre Voy a agarrar un donut Ay, sí, sí, a todo A ver Tengo... Tengo ganas de un donut A ver Tengo ganas de un donut Un donut Que riquito Ok, acepto A ver Un donut Y que más Me voy a servir Una agüita Ahí está Una agüita Listo Ay, Dios Ah, soy de trabajo Suerte A ver 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 Dando solicitudes de trade Y no me lo aceptan F por mi F por mi Resistir Es uno de estos Aquí está un regalito Y vamos a darle Uno, siento que le voy a dar Una espía Mira, estoy regalando estas cosas para que sean espías Estas cosas rositas son para espías Soy Soy buena A ver, saludos Para pescado vivo Que me pidió saludos Ahorita A ver A ver, aceptenela Aceptenela Bueno pues A ver como quieras Deja Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Se me van a acabar los regalos Por favor Mejor no Es que se me van a acabar los regalos Es que si te lo acepto Se me van a acabar los regalos Y es que pobrecita De la demás gente Que también quiere regalos ¿No? A ver si se me van a acabar los regalos Un regalo Y al azar Un tambor Bueno Es algo bueno Tengo tambores Si tengo muchas Si tengo muchas Ay no Quita la poción De montar Si quieres Es que te toca A ver Carlos ¿Puedes quitar la poción De montar? Para poder aceptarte Gracias A ver Ahí esta ¿Me podrías darme Una mascota F o R Por mi perezoso F Please No lo se Me lo pensaré Pero creo que Por ahora No Bueno Esta bien Un gato A ver Donde esta Quien es Quien es la que me esta pidiendo El perezoso Te escuchaba Tu directo Ah bueno A ver Quien es la que me Me intercambio el perezoso Porque no la veo Quien es la que me intercambio el perezoso Ya voy No saldes No saldes Quien es la que me intercambio el perezoso ¿Tengo muchos? ¿Tengo muchos? Ok Por ahora no quiero una Turquía Como Turquía No quiero una Turquía ¿Cómo se dice? No quiero una Turquía 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 Tur Ah yo Yo entendía Tortuga Perdón Digo yo entendía Turquía Turquía es un país ¿No? ¿O qué es? Trae un diente de sable El panchito Panchito Ay Dios Panchito Espérate Panchito Panchito Espérate Ahí está ya Aquí Panchito Espérate Panchito Que te doy Esta cosa Que te amo Trae caravana de bruja Ah bueno Juan 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 fer el tib tib.... y capo esto va a tardar mil años Hacer un retrato ya tardará mil años ahora Ahora soy un espía Si con eso puedes hacer un espía Sacas una mascota Miren les voy a enseñar como hacer un espía con ese juguete Sacan el juguete Ahí está sacan el juguete Primero obviamente Sacan el juguete Sacan alguna mascota Por ejemplo no se Voy a sacar Voy a sacar el dodo Este Y se lo doy Y yo me voy corriendo al piso hasta arriba Estoy Estoy en el globo Katia amiga Puedo salir mañana Mañana No lo se No se quien sabe Soy un espía de Eizant A ver Aquí te pones Le pones en vestir a la mascota Y hola Hola estoy espiando a Carlo Jijis Ya me quito Y estoy en el piso hasta arriba Acá puedo espiar a Carlo Miren Jijis Puedo espiar a Carlo ¿Ya vieron? Estoy en el piso hasta arriba Si me quito estoy en el piso hasta arriba No veo nada Me voy a vestir A mi mascota Mostrar a mi mascota Acá tengo Al dodo Jijis Espiando Tengo a mi dodo espiando Jiji El dodo que espía Bien chido Bien chido ¿No? Bien chido Wittipi Ay Dios No se puede cambiar No se ve nada Quítense de ahí Please O A Run Me descubrieron Me descubrieron Aquí no me van a ver Espérense A ver Por donde no me pueden ver Ah ya sé Miren Por acá no me pueden ver Man Por aquí no me pueden ver Si pongo esto Si pongo esto Y, ay Dios Miren, aquí si pongo esto Ay Dios Si pongo esto Ay wow Si pongo esto y me pongo así Pense, pense, pense Si me pongo así, espérense Ese es mi escondite masivo Espérense Que es mi escondite masivo Si me pongo Aquí, ay todo se venía para acá Si me pongo aquí Me pongo aquí Nadie me ve Soy invisible Si Soy invisible Soy invisible Alto bug Soy invisible Estoy detrás de una manzana Nadie me puede ver Nadie me puede ver Aquí ¿Verdad? ¿Qué haces? Eh Nadie me puede ver Nadie me ve Nadie Nadie me Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Vengan Para afuera Así, claro Nadie me ve Me acabo de dar cuenta Que tu Op de Gacha Light No tienes cejas No tengo cejas Ay, porque me gusta Sin cejas Ay, no es cierto A ver Ah, si es cierto No tengo cejas Perdón Es que Es que me las moché Me las moché Cuando era niña Ya no me crecieron Pero era una Cuando estaba Cuando tenía 3 años Me las moché Y ya no me crecieron Ok, no Clarísimo Nadie te ve Bueno, ya 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 Todos Todos me ven Todos me ven Todos me ven Ya Todos me ven Todos me ven Todos me ven Ahora Mira Me subo en el Jajajajito este Me subo Oh, oh, oh Me quiero subir ahí Ay, no Ya no Todos ricos Y yo pobre Bueno No por ser pobre O rico Es malo Yo lo veo igual Si eres rico o pobre Yo no veo ninguna diferencia La verdad Que Que es mochar Es como cortar ¿No? Cortar es mochar Si, ¿no? Es como mochar Y cortar Es casi lo mismo ¿No? Ay Dios Están pasando Unos carros Por mi Por mi casa Pero ya Eh No Estoy aceptando Solicitud Ah Me muevo sola Me muevo sola No necesito Tecla No 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 estoy No estoy Aceptando Solicitud No estoy aceptando Estoy aceptando Solicitud No Ah, ¿por qué no me Desde Desde ¿Desde cuándo Roblox no me dejó escribir? No 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 ¿Qué? ¿Qué? A ver Vamos a recoger Dinerito Money Money Ya Estoy mucho Life Ay, pastor Ya Eres pensativa ¿Qué? 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 Eh Sí Un poco Eh Sí De hecho No Tiri Mira A ver Déjenme que deje ahí a mi dodo espía Espérense Que mi dodo espía Me está pidiendo muchas cosas todavía Pobre de mi dodo ¿De dónde cayó? Ay, Dios ¿De dónde cayó? A ver Yo Aquí me voy a poner Y Voy a poner Voy a poner a Uni Acá me Ay, Dios Ahí está Soy yo Ay, tío Si es cierto Todavía no estamos en Halloween Halloween Ya pasó Entonces Tengo una mascota de Navidad Ah, no Sí, sí Tengo Este es un zorro árbico Casi muera Listo Es una mascota de Navidad El zorro árbico ¿No? Yo pienso que sí Quién sabe Bueno, chicos ¿Cuántos tenemos Personas de acá? Oh, wow Son muchas Bueno, vamos al centro Vamos al centro Vamos al centro Ah, no, no Ya no sé ni qué decir Vamos al centro Vamos al centro Sí Sí Como quieran Me pueden hacer Bueno, si quieres Puedes hacerme en Cachalive Pero Yo estoy bien Bueno, vamos al centro Vamos al centro No es una pet No estoy dando pets Estoy dando huevos Huevos Pero voy a dar huevos A ver Formense Fila para los huevos De Dino Me faltaba la mitad Pasos el link ¿Qué link? ¿Cuál link? ¿De qué o qué? O a fila Fila atrás de mí El link está en la descripción Del directo Para lo de Para que se unan Atrás 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 de mí Atrás de mí Ahí está Vamos a escribir Atrás de mí Ahí está Huito No, ya se formaron No se pueden poner adelante Adelante de mí No Solamente atrás de mí Ya van todos Ya son Ya son todos Ya son todos A ver, está Sara Testa Tom Seguirón Carlos Alberto Alberto Caco Patrizana Fidón Tom Tom Sí Estoy casi muerto Fila Fila Yo fila Filita Ok Si ya les doy Se van saliendo ¿Eh? No, no se vale No se vale Subirse a mí Va primero Sara Va primero Sara Va primero Sara Y se va a salir Su huevito Su huevito Eh, gracias por el sándwich No me te lo tenías que dar Pero bueno De Robux El software de Robux Es cuando Cuando Llegué a los 750 Suscriptores En YouTube En el canal Da Se los doy Y se van saliendo De la fila Ya, acepté Se los doy Y se salen de la fila Se los doy Y se salen de la fila Se los doy Y se salen de la fila O sea, los voy repitiendo 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 Ok, va Otro huevito ¿Puedes hacer el tutorial De cómo hacer tu personaje De Gatchelike? Ya lo hice Ya lo hice En un video anterior Y vas a hacer El sorteo Voy a Y vas a sortear El unicornio Voy a sortear Un unicornio Normal Cuando llegue A los 750 Suscriptores Ya lo he dicho ¿No? No No tengo huevos De navidad Miren Busco navidad Nah No tengo No tengo huevos De navidad Ok, va No tengo huevos De navidad Es que Es que yo Cuando fue la actualización De navidad Del año pasado Apenas empecé A utilizar Roblox Por eso No sabía Ni que existían Esos huevos Ok, yo Quiero reunir Pero va a ser Sorteo Así que No sé Yo no lo voy a elegir A ver Siguiente Se van saliendo Se van saliendo Se van saliendo Dije que Se van saliendo Que ya les doy Y se van saliendo A ver Se los doy Se salen de la fila Para que lo crezca En el huevo Para ver Que les sale Y es que Quiero ver Que les sale De los huevos Espero que A alguno Le salga Un tirret Sin dodo Porque el dodo Está muy bonito Y más dragon La verdad Y se va muy Tierno montable Si te haces bebé Ah, ay Perdón Ya Brunches Nomás faltan Dos personas Un taco Gracias Ya no voy a tener Que comprar Un taco Y un refresco Ay, thank you Ya me dio hambre Igual Gracias 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 Me deben de dar Más tacos Así, eh Porque me encantan Los tacos Al directo El martes De la posición De 2000 Me ve Pero Ah, bueno Perdón Es que no lo había leído Sí, sí Ah, bueno ¿Qué son? Hay que ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién ya? Ah, ya son todos ¿O qué más falta? ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? Juanita Falta Juanita Juanita Cuatro Cero Seis Falta Juanita Esperen Si te falta Juanita El taco Y el refresco Pa' tu Pa' tu mañana Thank you Que me dio hambre De hecho Ah A ver Ahí está A ver ¿Qué horas son? Son las 5 Y ya tengo hambre Es que desayuné muy tarde La verdad A ver Listo A ver ¿Quién falta? Ya no falta nadie Creo que no ¿Viste el trailer Del huevo Mapa De muchos Ah sí Ya lo vi Lo vi en tiktok Ya Ya me salió De hecho Creo que hace rato Lo vi Y está bien chido Porque va a haber escaleras Y Y Nuevas animaciones ¿No? Y un huevo Fue así A ver Abran todos sus huevos Por favor Quiero ver que les sale A ver Yo quiero que abran Su huevito Yo los veo Desde acá arriba A ver Yo los Quiero ver Quiero ver Que les sale De su huevo Listo Sesamo Abrete sesamo Deben de cuidarlo Ay dios A ver Está lleno El server No No está lleno Se llena Como más Me voy a marear Bueno Crezcan sus huevitos Please Es que quiero ver Que les salen De los huevos Please Es que quiero ver Qué suerte tienen A mí me salió Esto ¿Ya lo crecieron Tan rápido? ¿Desde cuándo Lo han crecido? Cuiden sus huevos No anden volando A ver Pues ¿Qué te salió? ¿Y qué te salió? Pues Creo que no lo voy a mostrar Pero bueno No estén volando Cuiden sus huevos Porque pobrechitos ¿No? Pobrechitos A ver No anden volando Que ya no estoy volando F F Crescan sus huevos Si los crecen Todos sus huevos Y me muestran Qué sale De sus huevos Vamos a Monjos Y hablo Que puedo Rápido A ver A ver Qué le salió Qué le salió No es cierto No te salió El vegetal Ya está Medio crecido Ya está Medio crecido A ver Bueno Lo cuidaré Cuídenlo Buen Me falta Me falta a mí Pero no puedo entrar Porque Es una casa De mi abuela Ay pobrecita Pero bueno Para la otra A lo mejor Y entras A ver Qué iba a sacar Ah sí Iba a sacar A la pepona Espérate Nuestro amor Saco a Dumbo O a la pepona A ver A quién sacó A Pepa O a Dumbo Bueno Yo voy a sacar A la pepona Ay me sacó A la pepa A la pepa Peppa Pig Déjame Le pongo Unos zapatos Rojos Algo así No sé A ver Vamos a poner Unos zapatos Rojos De Peppa Pig Ay Dios En serio Me encanta A ver La pepota Pig La pepota Pig Ojalá le pongo Este no Pues Ahí está La pepa Pig La pepa Pig Listo Ya está La pepa Pig Festivita Te di like Gracias por el like Yo también los quiero A ver ¿Me puedo subir? ¿O no? Creo que no Pero bueno Mi pepa Tiene sueño La voy a llevar A la escuela Aquí Aquí Y aquí Peppa La pepa La pepa está durmiendo De lado Qué extraño Yo siempre Yo siempre que pensé Que Peppa Dormía parada Soy nuevo sub Bienvenido al canal A ver A ver A ver A ver A ver Espérate Es montable Ay Lo quería montar Le puedo dar La poción de montar Le doy Le doy la poción De montar A la pepa Si o no Quién sabe A ver Yo digo que si A ver Vamos a Vamos a darle La poción De montar A la pepa A la pepona Dar de comer O la pepa Pig Ya La pepa Pig Va a ser montable Desde Desde Este momento Es montable La pepona Listo La pepona Es montable La pepona Es montable Jijist Jijist Me 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 Asperas Está pasando La nieve Creo que si No Quién sabe Lo malo Que mapa Saldrá En el Ah Va a salir En el 2021 Que mal Peppa La cerja Es la pepona La de Piggy Pero Esta es Penny Esta es Penny Porque Piggy Es la Parte malvada De De Peppa Esta es Penny Ay está Muy gorda Si es cierto No me di cuenta No acepto No acepto solicitudes De amistad Ahorita Ah Si es cierto Se tiene que bañar Puros carros Que pasa Dios Ok Ahora si Vamos a bañar A la pepona A la pepona Ay Dios Listo Hay que bañar Aquí a la pepona Se ve más kawaii Cuando se baña Tienes tu gorro De navidad De namonjus Si Porque estoy en computadora En computadora Es gratis En celular Y en ipad Eh no Tienes que comprar Ajá Ajá Tú Ah chicos Si se van a suscribir Suscríbanse Pero activen La campanita De notificaciones Para que le avisen De los directos Y de videos Porque Si no se lo ponen No les va a avisar Ah si Pero Ah hola Nuevo sub Está todo blanco ¿Le pasó algo? ¿O qué pasó? Turutututu Turutututu Turututuru Turutututu A ver Regalito al nuevo sub Regalito para el nuevo sub Turutututuru Turututuru El nuevo sub Listo A ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver Que me avise ya Avísame Que me avisa ¿Ya me avisó? ¿Por qué no me avisa? Nomás sonó la pura musiquita Ya tengo el zorro de desierto Y aparte lo tengo montable Y neón ¿Quién se suscribió? Se suscribió Choripan Choripan Se suscribió Choripan Perdón Ya Bienvenido A Katipin Que aquí ya estamos en directo Ah bueno Choripan Ahí ya me decía Ahí muestra en la pantalla Que se suscribió Choripan Es que está un poco Atrasado el directo Pero sí Ahí dice que es Choripan ¿Quién se suscribió? Esto me tocó Ah un diente de sable Qué chido A ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el zorro de desierto? Adiós Soy yo Soy yo Sí ya vi Ya vi Ya vi Ya Ya vi Bueno ya llegó Ya llegó A quien esperaba Pero bueno Hace rato que Que me decía Que ya se había unido Y no se veía Qué onda En Among Us ya salió Para todo el mundo F por ti Porque tú lo compraste No yo no lo compré Yo no lo compré En computadora Te sale gratis Pero en iPad Y en celular Lo debes de comprar Y yo Como juego en computadora Pues no lo tuve que comprar Pero sí A veces juego En iPad Y no lo he comprado todavía Así que No es por mí ¿Sabes que me salió La vaca de caramelo La vaca de caramelo A la primera En Overlook Pay? Sí ya vi tu comentario Y si le di un like Y corazoncito Sí ya sabía Y buena suerte Porque yo tengo Muy mala suerte Pero igual Ya me salió Dos veces La vaca La vaquita de caramelo Casi estornudaba Pero no No sé por qué No estornudé Ok Vamos a hacer una pizza Donde tengo la masa Acá está De la masita Comenten Cómo les gusta La pizza Con pepperoni Con No sé Como quieran A mí me gusta La de queso Con pepperoni A mí me gusta Esta La de queso Con pepperoni Porque no me gusta La que tiene Champiñones Ni nada Me gusta la de pepperoni Y la de queso Son las únicas Que me gustan Ah y la de salchicha Dice esto Tú Con tu vaca Oigan Si alguien tiene Una vaca En Aquí en addoni Neón Me la puede Bueno montarle Si alguien tiene Una vaca Neón montable En addoni Me la puede Tradear Yo le doy Un Que le doy Por una vaca Neón montable A ver Yo les puedo dar Que 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 Bueno Si alguien la tiene Me dice Please Esto Con Que Yo también Busco Vaca Y yo la busco Neón montable O volable También Si puede Voy a agarrar Tecito 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 A Robloxiano Le salió Un Tigre de Trabajo Creo que No le di No sé No sé que le di Soy nuevo Sub Bienvenido al canal Sujeida Vallego Vallegos Vallego Eso Si Una vez Entré Al server Y vi A una vaca Mega Neón Ah yo quiero La Neón Bueno También me interesa La Mega Neón Pero por ahora Quiero la Neón Porque se me hace Muy kawaii La verdad Y montable Porque Bueno Montable o volable Como sea Y yo les doy Algo De aquí De todas Estas cosas Que tengo Miren Les doy algo De aquí De todo Lo que tengo Porque miren Tengo mucho Ok Listo Vamos Ya A ver Eh Que hacemos Ah si Chicos Voy a cambiar De servidor Eh Voy a Voy a ir Ay dios Voy a ir a A Blox Burr Ahí esta Voy a Blox Burr A Blox Burr A Blox A Blox A Blox Blu A Blox Burr Blox Burr Listo Ok Yo me uno Lo siento Para los que no tienen Robux Pero pueden ver El directo Pueden ver El directo Si quieren Igual Ah Blox Burr Acá No Me canso A leer Todo Vamos a Entrar Ok Listo Ese Blox No lo tengo El enlace Porque no tengo Servidor Privado Eso es lo Malo Pero, a ver, esto que se ve por acá Ahí está Ajá Voy a ponerle sonido Espero que sí se oiga A ver Se oye, ¿no? Ah, que es el volumen Listo Ya tiene sonido Qué mal Que tenga la rosa Estoy haciendo mi casa, eh Lo siento si todavía no está lista Es que, miren, está más o menos por así Acá es donde cuido Mis plantas y todo, miren Listo Ya gané el dinerito, voy a plantar Ah, yo planté aquí Voy a plantar Ah, listo Que tenga robots Qué bueno Qué bueno para los que tengan robots Hacer la cama, listo Juega a monjos, please Ahorita voy a jugar a monjos Espérense No se desesperen A ver, déjame Cómo se le sube la calidad De esta cosa Calidad biográfica Automática Manual Listo Ya se me ve mejor, ¿no? ¿Se me ve mejor? Creo que sí, pero bueno A ver, vamos a ¿Se puede usar el...? No, no Tengo el activo El bloqueo de mayúscula Es activo de activo Listo, ya lo tengo activo El bloqueo de mayúscula Ya lo tengo activo El bloqueo de mayúscula Ah, ahorita voy a jugar a monjos Un ratito más Y yo juego a monjos Ya me meto ahorita Ah, estoy sola ¡Me quedo sola! ¿Qué tengo que hacer? Estoy seriamente divertida Modo construcción Me gusta la música de modo construcción La verdad Ay, ¿por qué? Mmm... Construir ¿Por qué? No me puedo mover Ah Sí se mueve Es que el iPad es diferente A ver Mmm... Creo que voy a quitar este árbol 100% Ahí está, ya lo puse ya Déjenme, le bajo la música a esta cosa Ahí está, es que la tenía muy fuerte Perdón, ya Listo, ya Eh... Word en tu canal F-N-A-F-Word ¿Qué es eso? No sé qué es F-A-F-O-F F-O-F-O-F-O-F-O-F-O-F-O-F-O-F-O-F-O-F-O-F-O-F-O-F-O-F-O-F-O A ver Mmm... Chiménes Listo ya A ver Vamos 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 Poner Ay, Dios ¿Por qué esto se me mueve solo? Vamos a Poner ¿Dónde está? Dónde está La pared es Puerta, o sea, la puerta Es que se va a buscar una puerta Puerta, corrediza, lisa Porque se llama corrediza, lisa Doble lisa Creo que la voy a poner aquí Listo A ver, ya tengo aquí una puerta ¿Dónde hay ventanas? Ventanas, ventanas, ventanas Ventanas Acá está, acá está, no la veía, no la veía Vamos a ver aquí Debería de hacer un video decorando mi casa Aquí en Bloxburg, ¿no? Sí A ver, vamos a poner esta ventana aquí Y esta acá Está aquí y está acá Vamos a poner vista previa Ok Vamos a poner también esto Ah, sí, va para acá ¿Por qué no puedo poner el construido? Aquí está Vamos a ver cómo se gira Cómo se gira Girar R, ¿no? R, R Ahí está Vamos a poner esto por aquí Que va a ser una De esta Un dormitorio Y acá otro Ahí está Ahora Ahora, ahora ¿Qué vamos a hacer? Ah, sí Iba a poner otra ventana Es que amo las ventanas En serio Amo las ventanas Y más en Minecraft Porque me gusta más en Minecraft Amonjuice, please No podemos jugar Bloxburg Bueno, vamos a Amonjuice Ya que Vamos a abrirlo Ay, que esto no se me abre Vamos aquí Y Amonjuice Listo Ok Vamos a Entrar a una partida Dios mío Dios mío Listo Ya entramos a una partida Wiri, wiri, wara, wara Ah, Dios mío Corre per mega rápido Más Más rápido que Flash Por Por lástima Espera Dijeron que es gratis Sí Es Es gratis ¿Qué he oído De ese juego? Mi autocorrector ¿Qué? Ok Ya somos bien Voy a salir Porque sí Ah, voy a poner De tres impostores De diez Y de polus Sí, polus 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 Listo Ya entré Aquí tienen el código Abajito Para si quieren entrar Voy a jugar contigo Listo Abajito Ah, la nueva casa De jengibre En Overlook Es que esa casa Pues dicen Que va a estar para siempre Así que no la he comprado Porque está muy chiquita Y pues No creo que Se merezca comprarla Ahorita Ah, bueno Ay Dios ¿Qué fue eso? A ver Yo lo sigo esperando Por acá A ver Listo Ya llegó pescado Ay, sí, sí Llegó pescado Vibots A ver Yo sigo esperando Que haya más gente Please Hoy A ver A ver Que sombra Disfraz 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 No, no, no Me voy a poner Bueno, me voy a poner Este ya Yo también Qué mal que no puedan jugar Pero para los que puedan jugar Se pueden ir uniendo Si quieren Ay, esto está poco Festividad A ver Este Listo Es el azul Y se puso color azul Y no tengo Un celular Vamos a ponerlo Público privado Público privado Público privado Público privado Katy ¿Te pareces a mí? Sí XD Sí Ese es mi nuevo Sí Sí Katy Te trae Mi perrito Por Tu Humano Espera No No es un humano Es un ¿Qué es eso? Es mi hijito Es mi hijito Mi hijito Mi hijito Están entrando También Los que no son Suscriptores Ya A jugar Estoy esperando Que entran Más Prensa 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 Hola Racistas Más allá Bu Bu Te llamo Ghost Es el Negro Es el Negro Ya Empiezo Ya Ya Empecé Yo ya Empecé Ja Ja Me 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 Yo ya Empecé Se Fueron Y Do El Tripulante Si me Matan Van a Aparecer En el Video Así Que No Me Maten Porque Ya Saben Que Pasa Ya Saben Que Pasa Voy a Voy a Hacer La Investigadora Ojo con el rojo Y con el negro Y con el amarillo Y con pescado Y el negro Y el Y el que se llama Es el azul Ay yo pensé que Estaban Pero voy a decir que Ese es el azul Es el que se llama El azul Ellos Ah Se me está atramando Todo el mundo Esa cosa Como yo lo hice Antes Ah se Empezó La partida F Es 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 El Azul Es Es El azul Es 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 El Que Se Llama Ay Dios El negro O azul Es Es El que Se Llama Es 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 el que Se llama Es El azul Es 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 el azul Es el azul No era el impostor Es Es pescado Es pescado No me maten No me maten Please 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 Excuse me Que no me maten Esto como Pues hay mal en esa actividad Igual Es 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 oh wow 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 que bueno impostor que soy ay 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 si que bueno que por fin entraron pero me tocó me lo sabía el tripulante que bueno a ver vamos a ir aquí what's up a ver no veo nada en cámaras porque no se ve nada ahí estaba sorpresa yo me voy porque porque ay dios yo sabía que me iban a matar yo sabía ya me ya me ya aquí vieron quien me mató así que bueno bueno el negro entonces sabemos quien fue lo vi pues es el negro ahí dice en la pantalla me vieron en la pantalla me vieron que fue el negro y me reportó fue kill report kill report es el hijo que le tocaría negro negro fuchi negro igual no se le exparta real jiji voy a matar negro crees que adiós y soy la única muerta en este lugar a ver a ver cuánto llevamos en el directo sin 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 ya que vamos cuánto llevamos una hora y cinco minutos esta partida y terminamos el directo ok ok chicos porque matan a canti esta partida más y y terminamos el directo porque si no se me va a hacer tarde ok ok vamos a ir a tengo tengo que decir que tengo escaneo tengo escaneo tengo escaneo tengo escaneo kathy tenemos el el mismo ok que osos soy impostor votamos todos por henry fuchi quien no los quiero matar ajá si después del directo voy a ahorrar ok esta bien esta bien esta bueno tengo escaneo tengo escaneo tengo escaneo yo porque así ay no tengo escaneo ajá ya fue una broma yo no soy fue una broma ajá pues ya fuera henry no henry no henry no igual la partida henry no era ni tengo escaneo tengo escaneo tengo escaneo tengo escaneo escaneo tengo el escaneo ahí va a venir conmigo adiós adiós tengo escaneo tengo escaneo escaneo no es el filpo tengo escaneo pecado filpo pecado filpo es el azul ah digo es el es el que se llama azul es el que se llama es el azul no es filpo no es filpo es es el amarillo es el amarillo ok 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 tengo escaneo ok 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 lo vi a a ma y yo ay no me dejó escribir quien era el no que no era el fil que no era el fil 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 ah 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 es es pescao es pescao es pescao es pescao es el blanco es pescao es pescao es pescao es pescao no 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 es pescao es pescao es pescao bueno bueno chicos estoy aquí en directo de hoy si les gustó comenten si quieren más videos como este que regale cosas así huevitos pero que no sean cosas no sean mascotas legendarias porque no voy a estar regalando mascotas legendarias y y cuando llegue a los 750 que por cierto que ya casi llegamos si somos 730 y algo de suscriptores 733 suscriptores nos faltan como 20 menos de 20 casi suscriptores para poder llegar al sorteo porque a 4 personas les voy a dar 25 robots y creo que eso les gusta no? bueno también voy a sortear un unicornio en adonni va a ser un unicornio normal porque tampoco voy a estar dando un unicornio FR neo es un unicornio normal recién nacido para que ustedes lo crezcan bueno para que se lo gane más bien y bueno ahora si hasta la próxima comenten carita feliz facherita fachera quis de si